No te bailas la pura mía Y si a morir, si a morir No te bailas la pura mía Toda la vida Ay, pa' iré Ay, pa' iré Ven, 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 María, te quiero ver, ven, ven Ven, ven, María, te abor, ven, ven, ven Ven, ven, María, te quiero ver, ven, ven Ven, ven, María, te quiero ver No te bailas la pura mía 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 Si a morir, te bailas la pura mía Solo te bailas la pura mía Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Gracias por ver el video.